1, 2, 3 Corazón de filtra, ¿qué quieras tener yo? Corazón de filtra, ¿qué quieras tener yo? ¿Por qué? Para no sufrir más, para no llorar más Para no sentir más pureza y ingrata Así el galancito Para no sufrir más, para no llorar más Para no sentir más pureza y ingrata Tienes toda la razón Corazón de filtra, ¿qué quieras tener yo? Corazón de filtra, ¿qué quieras tener yo? ¿Para qué? Para no sufrir más, para no llorar más Para no sentir más pureza y ingrata Para no sufrir más, para no llorar más Para no sentir más pureza y ingrata Hay mujeres, mujeres Para mi padrino, Silvestre Benítez Y esposa, Claudia Limache Juan Domínguez Buruan Caray Y Abancaisito Vamos, Ana Vega ¡Gosa la vida! Arriba San Antonio de Cachi 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 Osvaldo Abancaisito Cuando se quieren, se quieren de verdad, cuando se aman, se aman de corazón Mucho cuidado, voy a Alcaforsita y yo soy veneno pa' las traicioneras ¡Escucha! Cuando se quieren, se quieren de verdad, cuando se aman, se aman de corazón Mucho cuidado, voy a Alcaforsita y yo soy veneno pa' las traicioneras ¡Cuidadito, cuidadito! Mentiroso, traicionero Que bien suena el violín de Quintucha Y ahora nos vamos por el Valle de Son Dondo A la lechonca matan al venadre A mi me matan esos cariños Y manes para dejar para estar aquí Hay canes para sacar para estar aquí Este es Quintucha A la lechonca matan al venadre A mi me matan esos cariños Y manes para dejar para estar aquí Hay canes para sacar para estar aquí ¡Aspira! ¡Que baile, que baile, que baile, que baile! ¡Que baile todo el Perú!